Hola, bienvenidos a la clase de repostería. Soy María Ortega y estás en el canal Lady María 51. El tema de la clase de hoy es ¿Qué no debes hacer en la repostería? Yo he resumido en siete puntos lo que no debes hacer en la repostería. Este tema viene muy bien para los que comienzan en la repostería que son nuevos, porque los que ya tienen experiencia pues ya saben qué hacer en la repostería y qué no deben hacer. Así que ¿Qué no deben hacer en la repostería? Punto número uno, no sustituir los ingredientes. Esto es muy importante cuando ustedes van a preparar una receta que tiene sus ingredientes y su procedimiento, ustedes van a utilizar los ingredientes que la receta así especifique y no van a sustituir un ingrediente por otro a menos que la receta así te lo indique. Por ejemplo, yo en mi canal tengo cómo hacer pan de molde y yo indico que utilice en esa receta harina de pan, pero también indico que si no tienes harina de pan puedes utilizar harina de todo uso. Yo prefiero utilizar la harina de pan porque como lo dice su nombre pues se utiliza para hacer pan y pues prefiero mejor esa que queda más esponjocito y pues prefiero pues la harina de pan. Sustituir un ingrediente por otro puede hacer que la receta pues no te quede bien así que lo que queremos es que quede bien así que por eso es la importancia. Punto número dos, no alterar el procedimiento. Eso es muy importante. La receta tiene su procedimiento y eso es un orden que debes seguir. Que si te dice que primero mezcle los ingredientes secos y después hagas una mezcla pues así mismo lo vas a hacer. Ese es el orden que tienes que seguir en la receta. O si te dice prepara tal mezcla y después que bata las claras a punto de merengue pues así es que lo tienes que hacer siguiendo el orden de la receta porque todo tiene su propósito y ese orden es para que la receta salga como debe ser. Punto número tres, no sobrebatir. Esto le pasa mucho a los principiantes, a las personas que están comenzando en la repostería que a veces pues como no saben pues al mezclar los ingredientes empiezan y echan los ingredientes y lo mezclan y lo baten y lo baten y lo baten. No debes sobrematir solamente vas a batir hasta que pues los ingredientes se unan. Por ejemplo dependiendo de la mezcla. En este caso hay ciertas mezclas que simplemente hasta que se mezclen bien es hasta que los ingredientes se unan. Por ejemplo si vas a batir las claras a punto de merengue pues vas a batir las claras hasta que pues ustedes vean que las claras pues ya subieron que están blanquitas así como una nubecita como yo digo pues ahí es que ustedes van a batir las claras a punto de merengue porque si ustedes siguen sobrebatiendo ¿qué puede pasar? Esas claras pues entonces ya que subieron lo que van a hacer es que siguen batiendo ese aire que se que por eso que suben pues se llenan de aire pues ¿qué va a hacer? Entonces va a revertir el proceso y lo que si siguen batiendo lo que va a hacer es que vuelva y baje y las claras se ponen líquidas nuevamente. Esa es la importancia de no sobrebatir la mezcla. Así que el punto número 4 es no sobrellenar el molde o los moldes o los capacillos que estés utilizando. No debes sobrellenarlo. ¿Qué quiere significa esto? Que si le vas a echar la mezcla al molde siempre debes dejar de aquí de este moldecito que tiene acá arriba, no debe llegar hasta acá arriba, sino que debe tener su espacio aquí más adentro porque si ustedes lo llenen hasta arriba por la mezcla ¿qué va a pasar? El pastel bizcocho o torta va a subir y lo que puede hacer es que cuando suba se va a derramar y eso no queremos eso, queremos que el pastel quede bien y no se derrame la mezcla. Así que eso es muy importante no llenar el molde o los capacillos también lo mismo. No llenar, siempre dejar un espacio del molde aquí para que entonces cuando crezca la mezcla de la torta, el bizcocho, el pastel o los capacillos pues no sobresalgan y pues el pastel, el bizcocho o torta te quede bien y los capacillos y los cupcakes en los capacillos queden bien formaditos, bien bonitos. Así que eso es muy importante. El punto, ahora el punto número 5, no abrir el horno. Cuando ustedes ya ustedes echaron la mezcla en el molde, hicieron la preciseta de su procedimiento y echaron aquí la mezcla y todo, la van a colocar en el horno, pues ya cerraron la puertita del horno y ya tiene con su temperatura y todo, que el horno lo precalentaron, si las recetas sí te indica, pues ya precalentaron el horno y colocaron el molde y cerraron la puerta, pasaron varios minutos, no deben abrir el horno una vez ya esté el molde dentro, ¿verdad? Con la mezcla. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que ese horno pues ya tiene su temperatura adecuada, ¿verdad? Cuando ya lo precalientan y eso, ya tiene su temperatura adecuada y entonces ustedes si abren ese horno después de varios minutos, 20 minutos o media hora, pues ese calor del horno cuando ustedes abren sale ya y cambia la temperatura del horno totalmente y ¿qué puede pasar? Que el pastel no te quede bien porque el pastel no, puede ser que no crezca lo que iba a crecer, los pasteles que nosotros queremos que sean altos y bonitos, esponjocitos, puede ser que el pastel no te quede bien, no crezca lo suficiente, puede ser que el pastel pues quede así como viradito, o sea, no quede con la forma que queremos, así que esa es la importancia de no abrir el horno, una vez ya comenzó, ya está, ya lleva varios minutos este que el pastel se esté horneando y mucho menos abrir el horno en varias ocasiones porque definitivamente entonces el pastel no te va a quedar bien, si vas a mirar el pastel lo miras a través del vidrio o del cristal, mira, vas viendo cómo te va quedando, solamente vas a abrir el horno como la receta lo especifique, ves si la receta te especifica que se va a hornear durante 45 minutos, un ejemplo, pues entonces ahí abres el horno que ves que vas a acotejar si el pastel pues ya está listo, lo que estés horneando y pues como yo siempre digo ustedes van a acotejar y van a saber si el pastel está listo o no cuando hagan la prueba del palito, yo siempre digo la prueba del palito, van a utilizar un palito de manera y lo van a colocar en el pastel y entonces lo van a mirar si el pastel sale limpio pues que ya está hecho el pastel, si sale todavía húmedo y eso, ven que tiene que estar húmedo todavía entonces le dejan varios minutos, 10 minutos más al pastel y eso van cotejando, así que ustedes no van a abrir el horno hasta que el tiempo que indique la receta. Y el punto número 6, no prestar atención a, no prestar atención a significa a otras cosas, una vez ustedes comiencen una receta que estén horneando un pastel, los que estén horneando pastel, bizcocho, torta, coque, una vez ustedes estén haciendo la receta y todo eso, no, por ejemplo si les llaman por teléfono o algo, o vamos a suponer que están batiendo una mezcla o lo que sea, pues ustedes lo que van a hacer es que, pues le dicen a la persona, mira estoy haciendo una receta, llámame más tardecito o yo te llamo cuando termine la receta, porque es muy importante que si ya ustedes comenzaron a hacer esa receta, no sea el teleprocedimiento, vamos a suponer que si están horneando algo, ya lo pusieron en el horno, ya hicieron todo y lo pusieron en el horno y entonces se van a atender una llamada y entonces el tiempo pasa bien rápido, siguen en la llamada de teléfono y cuando vienen a ver, pasó el tiempo del horneo y era 45 minutos, media hora y le pasó el tiempo y mira que va a pasar, se le puede quemar, así que eso es muy importante que no, si llamadas telefónicas, o si vamos a suponer que tienen una televisión prendida en su programa favorito, lo que sea, miren, primero la receta, el procedimiento que estén haciendo, porque cualquier distracción, cualquier interrupción puede hacer que la receta no te quede bien, por eso es muy importante, toda receta lleva su tiempo, su dedicación, ¿verdad? Eso es muy importante. Número 7, no tener prisa en, número 7, no tener prisa en hacer las recetas, esto viene muy, este punto, viene muy para los que están comenzando, que a veces quieren hacer las recetas y podemos hacer las cosas rapidito y esto, a veces hasta por la misma emoción, porque ellos están contentos porque quieren hornear y quieren ver cómo quedan las recetas rápido, esto pasa porque a todos nos pasa, cuando comenzamos uno quiere ver el resultado rápido y ver cómo quedó ese pastel y todo, y ahí es que se cometen los errores de, por ejemplo, de abrir el horno o algo así, que por eso es que lo pongo en estos puntos, muy importante, de no abrir el horno, punto número 5, y por eso cuando ustedes hagan una receta, tiene su tiempo, su dedicación y entonces van a hacer las cosas, porque yo por ejemplo cuando yo hago las recetas, yo me las disfruto, yo me lo disfruto porque a mí me encanta, puede haber preparado las recetas mil veces y siempre voy con ese, voy con ese cariño, con ese amor, pongo todos mis ingredientes y veo que tenga todas sus cantidades y todo, que tenga todos los utensilios, voy, para mí, a mí me encanta, así que yo me lo disfruto cada paso de procedimiento en la receta, yo la disfruto, así que no hay que tener prisa, todo tiene más su tiempo y su dedicación para que, como yo siempre digo, obra con amor y todo te saldrá mejor, yo siempre ese es uno de mis lemas, así que, pues, estos son siete puntos que los pueden ayudar a ustedes, las personas que están comenzando, que no saben y están aprendiendo, son siete puntos que lo van a ayudar mucho, porque, porque estos siete puntos, pues, te ahorras tiempo, dinero y esfuerzo, ¿para qué? Para que la receta te quede bien, así que, pues, espero que esta información te sea de mucha utilidad, recuerda que puedes compartir este video con familiares y amigos, para que también, pues, aprendan sobre repostería y que hay más clases de repostería aquí en el canal, hay recetas, diferentes recetas y hay más teoría, que es muy importante, siempre digo que la teoría en la repostería es muy importante, porque así sabe el cómo, el cuándo, el dónde y hasta el porqué de las cosas, así que los espero en la próxima clase.